ah si tenemos internet que tal amigos de rutas de cremas como están bueno pues ya nos encontramos en el primer rebastecimiento de combustible de esta de esta ruta así que el peñascazo 2021 nos encontramos en el primer rebastecimiento de combustible no me acuerdo que en comunidad estamos aquí vamos a preguntar buenas buenas cómo está en qué tono nos encontramos perfecto bueno nos encontramos en el golfo de santa clara aquí van llegando prácticamente todos participantes para revestir sus vehículos prácticamente es el primer punto de revestecimiento y de que nos vamos a ir a lo que es la comida que supuestamente creo que tengo entendido que es en la playa van a ser mariscos vamos a ver cómo se pone ahorita vamos a ver por el comentador para ver cuál es el plan seguimos avanzando muy impresionante la verdad hace mucho tiempo que no veía eso unas lunas increíbles bastante fue todo lunas fue toda la mañana de lunas pasos bastante buenos me había mencionado que tipo de acariano seguido centení esa zona de sonora está muy muy impresionante la verdad las dunas estuvieron bien padres una arena muy diferente a lo que estamos acostumbrados a por ejemplo a coahuila o inclusive a lo que es allá lo que la vuelta mil estuvo excelente las dunas la verdad valió mucho la pena de hecho es la primera parte del recorrido de esta de este peñascazo 2021 y pues ahorita están llegando todos los participantes cargando combustible todos ellos y pues bueno ahorita ya dirigimos a los mariscos a lo que va a ser justamente la la comida la comida de este de este evento ya vamos a ir un momentito más para allá y pues ahorita prácticamente todos ahí haciendo revestecimiento de combustible en cada una de las unidades y pues es lo que se está viviendo en esta vuelta en este peñascazo 2021 ya vamos a ir a la unidad que se está transportando para ya estar terminando de cargar combustible para irnos para allá y pues todos van llegando de una u otra forma lo bueno es que de todo este magna y este premium roja o verde y pues ahí están ya más o menos tenemos algo de hambre y pues vamos a ver a ver qué onda y aquí están todos los participantes aquí con este revestecimiento de combustible para llegarnos en un momentito más allá a la comida ahorita vamos a preguntar dónde es muchos están esperando a los equipos que lleguen en estaciones otras pues llenos de arena y cosas limpiándose un poquito y pues bueno esta salida seguramente que estoy viendo este peñascazo 2021 vamos a la comida estuvo impresionante las dunas la verdad estuvieron excelente la me gustaron muchísimo van a ver los vídeos que sacamos del drone estuvieron increíbles este las tomas están estuvo excelente me gustó bastante de veras ver la cantidad de carros haciendo esas dunas estuvo impresionante y me comentan que lo que viene está mejor así que vamos a ver qué tal cómo se pone y este vamos a ir a la comida a comer mariscos y pues a hacer esta ruta peñascazo 2021 ahorita es la segunda etapa para terminar ahorita en lo que es puerto peñasco mañana va a ser día tranquilo este prácticamente relax va a ver el que quiere ir a las dunas o que quiere la playa rodar lo que sea o descansar en el hotel como quien cada quien es libre prácticamente en la noche de actividad porque cierre con un grupo de una banda creo que comentaron ellos hay banda ya en la plaza no exactamente dónde está pero pues mañana hay actividad ya en la tarde noche y el domingo regresamos de puerto peñasco otra vez hasta lo que es este san luis río colorado y este país terminar en su tercer día y segundo día de ruta bueno nos despedimos ahorita vamos a ver si ahí en la comida tenemos internet o si nos permite porque podemos ir corriendo y la verdad y tengo oportunidad pero la verdad está complicado a veces el drone las cámaras y todo no podemos ser en vivo pero para que vean más o menos lo que está haciendo impresionante las dudas que acabamos de vivir ahorita en lo que es esta peñascazo 2021 esa zona de sonora está increíble la verdad los dunas valió mucho la pena toda la mañana que nos pasamos ahí y pues ya estamos aquí recargar un combustible somos rutas de extremas gracias por los compañeros y nos vemos en más al ratito hasta la próxima ¡Ánimo!